Puerta abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Ahora nos encontramos en el primer piso del nuevo mercado central, desde donde funcionará el patio de comidas. Para contarles que la Dirección de Turismo del Municipio del Lago Agrio ofrece una gama de servicios a la ciudadanía. Veamos cuáles son estas. En la avenida Quito y 20 de Junio se encuentran una moderna edificación, donde se ubican las oficinas de la Dirección de Turismo del Municipio del Lago Agrio. Aquí apreciamos una tienda de joyas y artesanías de la nacionalidad COFAN, que se los desprende a los turistas nacionales y extranjeros a precios cómodos. La directora de Turismo, Loli Sevilla, informa que hoy ya existe una idea positiva en la población de los recursos naturales con los que cuenta el Lago Agrio. Hay una presencia y se le mira al Lago Agrio. Se está dando ya una imagen, una proyección de que el Lago Agrio quiere despuntar, quiere potenciar el turismo. Estamos bendecidos también por lo que es la riqueza de nuestros recursos de flora y de fauna. La ciudad del Lago Agrio mismo es estratégica, porque a pocos minutos tiene grandes atractivos turísticos. En Lago Agrio hay varias opciones turísticas que valen la pena visitarla. Estamos rodeados de los más hermosos ríos como el Aguarico, el San Miguel, el Heno. Tenemos tan cerca un bosque protector, hoy que se lo llama Parque Perla, con 110 hectáreas, con una regeneración de recursos de flora y fauna magníficos. Tenemos servicios como el canopín, el canotaje, a tan solo 7 minutos, 5 o 7 minutos de viaje en transporte. Y lógicamente en la plena ciudad contamos ya con hermosos parques como el Recreacional, el Parque Turístico, el Parque Picapiedra, el Parque Central, el Simón Bolívar. También en este centro de información turística es un punto de cobro de servicios municipales y que la ciudadanía ve con buenos ojos. Realmente es para la ciudadanía de aquí que ya es muy extensa, realmente el cantón Lago Agrio en los últimos años ha crecido bastante la población. Yo creo que sí están muy bien estas instituciones que se haya incrementado aquí en la primera vez que vengo acá realmente. y sé que ahorita se puede pagar algunos servicios básicos aquí en esta institución. De esta manera, Nueva Loja inicia una nueva etapa turística que poco a poco atrae a los turistas nacionales y extranjeros. Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Puerta Abierta. Puerta Abierta.